Mujeres Tierra Roja Todo fue a partir de una invitación que recibo de Amabel Pessoa para dar una charla a taller en la Cámara de Representantes Sí, es cierto Y bueno, en medio de la charla surge espontáneamente invitarlas a participar a todas las chicas que fueron al taller Y bueno, fue creciendo la idea, fue creciendo tanto, 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 tanto que ahora es un festival Es el primer festival nacional Mujeres Tierra Roja Que te iban llamando y se iban sumando Se iba sumando Para decirte que estaban con vos Y se iban sumando diferentes talleres Claro, porque la idea es invitar a todas las mujeres emprendedoras y creativas Muchas chicas que estudian en escuelas nocturnas de capacitación Invitarlas a participar de este desfile Bien Entonces, bueno, es como que estoy compartiendo la pasarela Que yo la llamo una pasarela democrática Abierta a todos Así que una pasarela roja Como nuestra tierra Como nuestra tierra Contame, Mioqui, ¿cómo es la estructura de este evento? Arranca el miércoles Es un evento, es un evento formato festival Entonces hay bandas en vivo, hay ballet, hay coreografías visuales Van ocurriendo cosas también simultáneas Es bien variado Con artistas consagrados misioneros Y a partir de las 7 y media de la tarde Empieza el desfile que abren las chicas Las de las escuelas nocturnas de capacitación Que hay unos talleres espectaculares De maquillaje, peinados Confección, diseño Ellas harían la apertura Y yo luego hago el cierre de todo el festival Con un desfile enorme que me estoy mandando Te cuento No vamos a hacer spoiler tampoco La cantidad de vestuario que me traje No sabés, mucha creación Lo que pasa es que hace tiempo Que yo no estaba haciendo cosas en Misiones Entonces es como que de golpe digo, bueno ¿Cuánto tiempo hace que no estabas produciendo? No, ya hace un tiempo Acá en Misiones ya hace un tiempo Ya ni recuerdo Siempre trabajé afuera Yo me fui adolescente Es cierto De adolescente, claro Estudiaste en Inglaterra Estuve en Inglaterra Después, bueno, estuve viviendo en Estados Unidos Un montón de tiempo Claro Casi 10 años Con trabajos, la verdad Con mucha actividad Haciendo eventos diarios Con un acopio gigantesco de vestuarios En un warehouse enorme Con la productora para Fernalia Nuestra productora Es cierto, tu productora Y ese espacio te permite almacenar todo este material Claro, este warehouse enorme Que bueno, encontramos un barrio que estaba muy bien Y muy accesible De espacios muy grandes Un barrio industrial en Miami Que se llama Wynwood Bueno, pocos artistas estaban en ese momento en Wynwood Bueno, teníamos a Brito Que es un artista brasilero Que compartíamos con él el mismo espacio El parking Y él estaba en el warehouse de al lado Hoy en día se puso de moda ese lugar Y es el lugar O sea que sos pionera en el lugar Pero siempre ¿Te das cuenta? Es una constante Voy con la lanza de Andresito Guacurari Constante, ¿viste? Es increíble Es increíble Contame el eje temático de Mujeres Tierra Roja ¿Por qué Mujeres de la Tierra Roja? Mira, yo tengo una conexión muy fuerte con la Tierra Me pasa eso Es una cosa que me sale Es algo genuino Es de verdad Es amor verdadero esto Y me surgió Me surgió el tema del compartir Y compartir con mujeres Y compartir lo mío Y darle también un espacio Hacerlas visibles De ahí es que bueno El mix De ese amor gigante De lo nuestro De Misiones Y poder compartirlos con mujeres de acá Es el único lugar del país Además que califica con un color a su tierra ¿Te diste cuenta? Totalmente Por eso es Festival Nacional Claro Por eso es un festival nacional Exactamente Miuki Y contame Vos sos un poco inclasificable Porque tenés En el arte Sí E incatalogable E incatalogable No se puede decir que seas solamente diseñadora Sí ¿Cómo lo podemos llamar? Una performer Una artista Sí Yo soy una apasionada Eso me pasa Es como que me gusta mucho Soy una persona sensible Y también Yo creo que tiene que ver con eso ¿No? Al tener esa sensibilidad Es como que Cuando algo te gusta Te gusta mucho Cuando algo te parece Que se yo Te alegre Es como que es too much Cuando algo es triste También Entonces, viste Es como que Calculo que tiene que ver por ahí Con el tema de la sensibilidad Y la conexión con el arte ¿No? ¿Puede haber arte sin sensibilidad? Yo Este No, no conozco No conozco Pienso que siempre es con sensibilidad Claro Sin duda alguna Sí, sí, sí Sin duda Bien Contame Para este miércoles Que vamos a recordarle a la gente Esto va a ocurrir Todo este festival En la explanada frente a la legislatura Esto va a ser, sí En la Cámara de Representantes En la Cámara de Representantes En ese lugar tan lindo Que es el Parque Paraguayo Que yo estoy fascinada Con todo el cambio Que tenemos acá De la Costanera Es algo tan increíble Como los cambios De la ciudad Como yo vengo cada tanto Es como que me doy cuenta ¿Qué te da cuenta? De cómo ha cambiado Y cómo ha crecido la ciudad Quizás la ciudad Del país Que mayor reconversión urbana Ha tenido Total En estos últimos años Total Sobre todo esta nueva conexión Con el río Hay muchas ciudades Ribereñas que todavía Están de espaldas A sus respectivos ríos A mí siempre me llamó La atención Mirá, yo recuerdo De chiquita Hacerle ese comentario A mamá Le decía Mamá, ¿cómo puede ser Que estamos rodeados De río Y que esté todo Al revés? ¿Qué pasa? Que no se vea Claro ¿Qué pasa con la actividad Deportes acuáticos? ¿Qué pasa con...? Era como que Yo me cuestionaba eso Mirá, yo tengo una casa En el Delta En Tigre Tengo una isla Sí, tengo una isla En el río En el Delta Sí, en Tigre San Fernando Tigre Y es muy Misiones Viste que el Delta Es Misiones Que se fue flotando Hasta allá Es Tigre Por el Yaguareté Sí, y a medida Que te introducís En las secciones Del Tigre Es cada vez Más emparentado Qué lindo es Sí, una belleza Es un lugar maravilloso Además, tan cerca De una urbe Como Buenos Aires Es otro mundo No se puede creer No se puede creer No se puede creer Entonces ahí sin querer Digo, wow Al final estoy en Buenos Aires Pero estoy otra vez Con un cachito de Misiones Viste, acá Seguís conectada Sí, sigo conectada Y sigo Camalote Porque es como que voy Por el río Viste, entre Entre el Delta Y Misiones Y es como que Siempre está Vos hablabas de Comentarios que le hacías A Nélida Cuando eras chica Cuando vivías acá En Posadas Y eras adolescente Y este cuestionamiento Pero no era El único cuestionamiento Había un cuestionamiento Ya desde lo artístico De que eras Una pequeña performer De chica ¿No es cierto? Sí, una gran cuestionadora De todo Sí Sí, eso sí En todo sentido A nivel social Todo Y desde el punto de vista Artístico ¿Cuál es tu De las disciplinas Del arte ¿Dónde te permitís El mayor cuestionamiento? ¿Cuál es la más cuestionadora De tus disciplinas? Mirá, a mí me gusta mucho La música Tengo una conexión Especial con la música Que todavía no está Desarrollada Digamos, todavía No hice la apertura Pero está la música ahí Siempre tuve Siempre Casada con músicos Siempre la música Alrededor Muy presente Siempre muy presente Siempre para Para todos mis eventos O para shows O performances Es como que siempre Primero es la música La música Siempre me inspiró Y también La parte visual De la música ¿No? Lo que se ve Con la música Y eso también Es un recuerdo Que recién me preguntabas De niña Nosotros Bueno Con el tema De la radio Del abuelo Siempre nos criamos Entre medios De comunicación Claro Entonces Teníamos una gran discoteca Discos De la radio Del abuelo Entonces Yo me crié Con una discografía Gigantesca Y muy ecléctica Entonces hay mucha música Adentro Sí Y de pasarme horas Mirando las tapas De los discos Y haciéndome soñar Porque viste Que es eso Digamos El arte de tapa Te lleva Viste Es como que Es un viaje Entre la música Y lo visual Y demás Y yo creo que es por ahí El nacimiento de todo Y el cuerpo creativo Estamos hablando De un arte El arte de tapa De los discos El arte de tapa El tiempo Lo ha ido El tiempo El salto tecnológico La evolución Lo ha ido diluyendo Un poco Total Antes Cuando salía un disco De uno de los artistas Que seguíamos El arte de tapa Era lo primero Que veíamos El primer contacto Que teníamos Con esa nueva producción Si, está bien Pero igual Hoy en día Se vuelve a eso Porque está toda La cuestión visual Constante Lo que pasa Es que es Con más velocidad Claro Es diferente Por ahí retenemos menos Y por ahí No es tangible Sino que Lo tenés solamente visual Digamos En esa época Te ibas a dormir Con el disco Si Entrar a una disquería Y revisar la batea Era toda una emoción Nosotros somos O nos explicamos Muchas veces Por quienes Admiramos O a quienes Seguimos ¿Cuál es tu artista De cabecera? Desde lo visual Desde la producción Sabés que yo no No soy fan Ajá No soy fan Es una cosa Rarísima Y cuando Hacés tus producciones El lado musical ¿Por dónde estamos yendo hoy? Porque tenemos distintos momentos Con la música No, no Bueno, sí Hoy ¿Qué es lo que más te impacta? No, me gusta mucho La música clásica Me gusta Me gusta mucho nuestra música Litoraleña Me fascina Soy muy abierta Con la música Me gusta Me gusta el heavy metal Me gusta El jazz Me encanta jazz ¿Viste? Soy, digamos Me gusta todo ¿Y para este miércoles Vamos a ver un poco De todo eso? Sí En realidad este evento Es como que está más enfocado En ese amor Por misiones Y es como más misionerista Es como más telúrico Claro Es más por ahí Así que, bueno Es eso Esa expresión Es muy importante saber Y que nos puedas contar Porque no todos Hemos tenido la oportunidad De vivir algo así ¿Qué se siente ser embajador De los de uno? Embajador de la propia tierra Es emocionante Es fuerte Es de las cosas más importantes Ser reconocido en tu tierra Es, la verdad Es que es algo Que yo, cuando lo comento Viste, es como que Yo misma me sorprendo Y también me gusta Ahora es como que Ya estoy más canchere Ya juego, ¿no? Pero al principio decía ¡Wow, embajadora! Pero lo llevo con tanto orgullo Es tanta honra También siento que es para mí Y para toda mi familia ¿Entendés? Sí, por supuesto Porque esto es algo Que ya viene Ya viene, viste Ya está ahí Digamos, hay todo Un trabajo previo De generaciones anteriores Una tradición, además Total Una transmisión De unos a otros Sí, sí, sí Entonces Al culo que viene por ahí ¿Qué piensas De lo nuestro De esta tierra Que es lo que más impacta Cuando salís Y la contás Y la mostrás Y te preguntan ¿Por qué nos caracterizamos? Sí, yo Mira Por la dulzura de la gente La gente es como que Es muy linda al hablar Y es como que Tiene muy lindo trato Y hay como un cierto Hay como una calidez misionera Y la temperatura misionera Esa cosa Eso cálido Y las frutas Y es como que Las sensaciones Y la sensación de los colores Hay como unas sensaciones Sí, sí, sí Es como Y es como muy intenso también Todo acá Es como muy exuberante ¿No? Y se siente tanto la naturaleza Ese verde Que yo creo que es ahí Que la gente es como que Va con el corazón lleno Oh, estuve en misión Oh, viste que es una cosa ¿Entendés? Así tipo corazón lleno Una mezcla de disfrute De relax Sí, total De sorpresa Y bueno, es el verde Es la naturaleza Claro, es la naturaleza Es el, viste Es esa fuerza Ese amor De naturaleza Que sale Que bueno Te llena el espíritu Es por ahí Está cerrando el año En casa Sí Con nosotros Y después de esto ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es el rumbo artístico? ¿Qué es lo próximo Que tenés previsto? ¿Del Camalote? Sí, ¿a dónde va el Camalote? ¿Qué brazo del río? El Camalote Ahora va unos días A Buenos Aires Vuelve otra vez Viene muy seguido Ahora te digo Ahora vas a venir Para las fiestas La corriente Me está trayendo para acá Este Sí, vengo a brindar Y después Este Hay un proyecto hermoso En Puerto Iguazú Que me encanta Yo siempre me sentí Más del interior Siempre Este No sé por qué Soy posadeña Pero tengo mucha conexión Con toda la cuestión Tierra Raíz Del interior Entonces Bueno En Puerto Iguazú Hay por suerte Un par de Proyectos lindos Que me entusiasma Un montón Yo Te digo ¿Los tenés previstos Para el año que viene? Sí Mira que salga Lo antes posible Porque la verdad Cuando salgan Yo me siento un palto ¿Viste? Viste lo que te da fruto Recién los 20 25 años Bueno Ahí está Viste Creció la palta Y empezó A dar un poco de fruto Yo me siento así A pesar de que hice un montón De otras cosas La verdad es que tuve Un recorrido enorme Y unas experiencias De vida Alucinantes De trabajar en diferentes países Y demás Pero además Esto es lo que a mí Más me llena el alma Y yo con esto empecé Porque desde el primer momento Que yo Quiero ingresar A una escuela de arte En Inglaterra Lo primero que me surgió Fueron unas chiperas ¿Viste? Yo me sorprendiera Como que viste Se dibujaban solas Las chiperas ¿Viste? Cuando te viene así Una Cuando sos instrumento Claro Era un instrumento Era una chipera Y las presenté En un colegio Impresionante De los mejores colegios De diseño Y bueno Ahí entraron las chiperas Las chiperas for export Así que ya Ya venían ¿Qué viste En la educación Para el arte allá Que nosotros No hayamos hecho O no hayamos fomentado acá? Bueno Respetar tu individualidad Respetar lo tuyo Valorar Valorarte Nosotros ¿Nosotros acá somos Mucho de molde? Mucho de mirar Afuera Ah Esto se hace afuera Mirá que bueno que está No, está bueno porque Eso se hace afuera ¿Viste? Un preconcepto Claro Es como que El tema del jugarse Ir por lo genuino Por lo que es uno De verdad Me parece que eso Eso es El éxito ¿No? El éxito personal Yo creo que pasa por ahí Pasa por Por creer más en lo tuyo Y en tu proyecto personal Y ponerle Y ponerle fuerza a eso Y creer en ese proyecto Estoy hablando con Miuki Madeler Que además de ser una artista Fantástica Es la embajadora De todos nosotros Los misioneros Y nos recorre Y nos muestra Gracias misioneros Y nos anuncia En el mundo Y es un placer Tenerte hoy acá Y saber que Mañana Vas a estar dándonos Y compartiendo tu arte Con todos nosotros Los espero a todos En un mega desfile Es un desfile exagerado Te digo Es un desfile Ese es el nombre del desfile El desfile exagerado Exagerado Desbordado Miuki Fue un placer tenerte acá Bueno Muchas gracias Bueno y hasta Que nos veamos muy muy pronto Hasta muy prontito Dale gracias Dale dale Gracias